¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! Alex está atorado en la presa de un castor. ¡Oh, no! Y la presa impide que un salmón llegue al océano. Pero no podemos desarmarla porque es el hogar de los castores. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Riff! ¡Es hora de volar! Y Rubble. ¡Rubble a toda velocidad! Muy bien. ¡Paw Patrol entra en acción! ¡Mira, Squeak! ¡Son los Paw Patrol! ¡Sky, lleva a Alex y a Squeak a un lugar seguro! Entendido, Raider. Rubble, empieza a cavar una trinchera junto al río. Para que el agua y el salmón puedan salir por ahí. ¡De inmediato! ¡Riff! ¡Arnés! ¡Ya está! ¡Listo, Skye! ¡Buen trabajo, Skye! ¿Cómo va la trinchera, Rubble? Un poco lento. ¡Miren! ¡Oh, oh! ¡Ese es ciertamente un gran cardumen de salmones! ¡Tenemos que hacerlos pasar por esa gigantesca presa! ¡Lo siento! Pero necesitaré más tiempo para terminar esta trinchera. ¡Descuida, Rubble! Nadie esperaba que los peces llegaran tan rápido. Si tan solo esa presa fuera más pequeña, entonces los salmones podrían saltarla. ¡Oh! ¡Podrían saltar más alto! ¡Pasen por aquí para un divertido paseo por los aires, mis buenos amigos peces! ¡Súper! ¡Genial! ¡Woohoo! ¡Sí! Y esta idea de un lanzador de peces podría ser muy útil cuando los castores bloqueen nuevamente el río. ¡Ja! ¡Gracias, Pau Patrol! No hay problema, Capitán Turbo, cuando haya un salmón atrapado, solo aúye por ayuda. ¡Miren los episodios completos de Pau Patrol en Nickelodeon!